Es viernes de sección vial y se encuentra con nosotros el comandante Soto de Arganza. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Joel. Gracias por la invitación de nueva cuenta y aquí con tu público para dar a conocer algunos temas importantes sobre lo que es la prevención y algunas cuestiones relacionadas a accidentes, culpas y traemos por ahí un ejemplo típico que sucedió aquí en lo que es la Laguna de Náñez para ver las causas y cómo tratar de prevenirlas. Muy bien, vamos a verlo para obviamente alertar a la población para que no se presente. Bien, aquí estamos en la Laguna del Náñez, en lo que viene siendo el área de estacionamiento donde está el gimnasio de la Laguna. Como podemos ver, tiene dos áreas de acceso, tiene una entrada por el lado izquierdo, en Vueltenú tiene otra y por allá al fondo se alcanza a ver un accidente. ¿Qué sucede en esa área? Las áreas deportivas, áreas escolares y áreas de hospitales están consideradas de acuerdo a la ley de tránsito como áreas especiales en las cuales el conductor debe extremar aún más las precauciones del manejo. Toda vez que por aquí cruza mucha gente, van familias, niños y de repente suceden accidentes como el que estamos viendo. Por eso es que en lo que es la periferia de la Laguna, el artículo 88 de la ley de tránsito obliga a todo conductor en zonas deportivas a circular a 20 kilómetros por hora. Si podemos ver al fondo el vehículo rojo y uno blanco, ahorita que se vea la repetición, nos vamos a dar cuenta que existe una concurrencia de culpas. Aquí es importante destacar que no todos los vehículos siempre son 100% responsables de los hechos. Ahí vemos el carro blanco dando vuelta y de repente se trata de meter y le corta circulación a un vehículo rojo que viene circulando con exceso de velocidad. Híjole, es que venía de otro carril. Sí, de hecho venía rebasando porque son nada más dos carriles, uno hacia el oriente y otro hacia el poniente. Entonces, si podemos ver, no encuentro estacionamiento el carro blanco a la derecha y trata de volverse a meter y cuando se mete lo hace irreflexivamente hacia la izquierda, mientras al otro carro le calculamos una velocidad de 40 kilómetros ya que se desplazó 2.5 segundos en 28 metros. Eso nos da una velocidad al doble de lo que ahí se permite, que es de 20 kilómetros por hora. Entonces, en estas condiciones la ley de tránsito es muy estricta. No debes ir rebasando en una zona de 20. De hecho, no se puede rebasar a 20 kilómetros un vehículo. Es para ir circulando con el tráfico mientras se sale y se cubre lo que es el área que estamos nosotros analizando. De esta manera, necesitamos que la gente conozca que hay ciertos límites que son importantes aplicar en áreas donde, en este caso, pues estamos viendo que son áreas deportivas. Los 20 kilómetros es para ir a una velocidad mínima sostenida en la cual estemos atentos a las condiciones del camino, del vehículo, el cruce de peatones, de personas que estén haciendo alguna maniobra precisamente para evitarlo y mucho menos no estar incrementando velocidades y estar rebasando automóviles. Esa es una de las condiciones que debemos saber. De ahí que tenemos por ahí unas jurisprudencias que la Suprema Corte de Justicia ha emitido, precisamente a nivel general, para poder determinar responsabilidades. ¿Qué es lo que nos dice la Suprema Corte de Justicia al respecto? Que el hecho de cometer una infracción, como en este caso el ir a exceso de velocidad en una zona deportiva o alguna otra que esté señalada, pues no es nada más la pura infracción, no te exime de alguna responsabilidad. Por lo mismo, hay responsabilidad en el accidente. Y hay responsabilidad en este caso de una forma concurrente, tanto para el conductor que sale de un lado del estacionamiento y nada más se mete sin fijarse a través de los espejos retrovisores, que debe hacerlo con cuidado, y también el otro conductor que viene excediendo velocidad. Eso es muy importante porque generalmente cuando hay un accidente, pues muchas veces la gente dice, no, pues tú eres culpable y tú eres el afectado. Hay 50 y 50 puede ser. Muy bien, excelente información que nos comparte, fíjese, interesante y más que lo vuelva aquí local con este accidente que se presentó por fuera de ese gimnasio, que es una zona pues en donde se cometen muchas irregularidades, ¿verdad?, al momento de transitar de circular. Pues sí, ¿por qué? Porque tenemos el tráfico de la calle Quino, que es una calle que conecta hacia afuera, hacia afuera de la ciudad, a través de la calle base, ¿no?, la calle 200, y nos conecta al valle. Viene mucha gente que va de paso y viene a una velocidad sostenida. Cuando llega a ese sector, pues no baja la velocidad. No conocen. No conocen, pese a que hay señalamientos de velocidad de 20 kilómetros frente a lo que es la laguna y ahí tenemos accidente. Entonces, es importante todo el tiempo estar atentos a la circulación. La ley es bien clara en ese sentido. Dice, debes prevenir lo previsible y estar atento a lo que es el tráfico para evitar accidentes. No importa que vayas con preferencia y de paso, no importa que tú tengas el derecho de cruzar. Eso no te exime de responsabilidad en caso de que veas una posibilidad de un accidente y no hagas nada. Exactamente. En esa zona iban a ser para ciclistas, ¿verdad? Sí, de hecho hay algunos proyectos ahí interesantes. Y pues hay gente que va y camina, lo hace por abajo. Hay otros que les gusta hacerlo por la parte de arriba de la zona de rodamiento. Ciclistas que también lo hacen. Aquí lo que se debe hacer siempre, independientemente si es peatón o ciclista, hacerlo extremando precauciones, tomar su extrema derecha de preferencia para invadir mínimo lo que es el tráfico, respetar las señales de tránsito. Esto como aquí estamos viendo en una de las imágenes, el ciclista pues deberá traer lo que es el casco, hacerse al extrema derecha para no invadir completamente el carril y que los vehículos desde lejos puedan ser avistados con antelación y de esta manera estar en condiciones de poder evitar cualquier percance, cualquier situación de riesgo que pueda generar en algún accidente. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y la concurrencia de los accidentes son bastantes, ¿verdad? Sí, fíjate que seguido nos llaman para hacer peritajes de reconstrucción de accidentes para ver la responsabilidad, las causas que generaron el accidente. Y en muchas de las ocasiones los accidentes no son por una sola situación de un conductor. Muchas veces son provocadas por situaciones de que ambos conductores, imprudencia de ambos conductores, en las cuales al conjugarse ambas imprudencias que se generan los accidentes, ya sea porque un conductor viene distraído, otro viene con exceso de velocidad, o algún otro pues no respeta algún señalamiento en el cual se deba estar atento para evitar accidentes, y ahí se dan los percances como los que estamos viendo de ejemplo. El más común es por alcance, ¿verdad? Aquí en las ciudades muchos son por alcance porque se viene distraído, se viene o contestando el teléfono, o mirando alguna hacia otro lado y no hacia el frente, y de repente cambia el semáforo, el vehículo se detiene y se da cuenta el conductor hasta que ya está muy próximo y ahí muchas veces no alcanza a detenerse. Es lo que sucede. Muy bien, pues hay que estar al pendiente. Y ahora con el celular que siempre andamos allá todo lo que da, y obviamente con más razón en este mes de diciembre y además del mes de diciembre que hay mucha concurrencia de automóviles, de motociclistas y de ciclistas, se viene lo de la reparación de las vialidades. 12 vialidades se están reparando y todo esto va a volver un caos, ¿verdad? Así es, fíjate que independientemente de lo que dices es que tenemos horas picos que se incrementa el horario, ahora en el periodo decembrino se incrementa la influencia de personas que vienen de fuera a visitarnos y que no conocen bien también las vialidades y que eso pues viene a aumentar un poquito más la problemática conjunto con lo que mencionas de que si hay reparaciones, algunas otras vialidades que están disponibles se saturan más de lo normal y ahí es donde debemos de tomar precaución, siempre estar atentos al tráfico, al manejo a la defensiva, a tratar de prevenir lo previsible. La cuestión del manejo y la seguridad es un trabajo conjunto entre autoridades y también la gente, porque si no se cuida uno a la hora de estar, va a ser muy difícil que cuando uno manejemos pues nos esté cuidando un policía para que respetemos las leyes. Muy bien, muchísimas gracias comandante, muy amable, ¿dónde lo encontramos? Seguimos en el Escuadrón Vial Independiente a las órdenes, acabamos de tener un curso que se dio este sábado, invitando para el siguiente que vamos a programar el mes de diciembre, para que el que quiera acompañarnos de forma gratuita conozca lo que son las medidas de seguridad, las reglas, las normas, los requisitos de manejo y sobre todo seguir impulsando lo que es la prevención a través de las actividades del Escuadrón Vial Independiente, que su función principal es esta, dar a conocer las normas y reglas con fin de aportar a la sociedad, las técnicas de la prevención y la seguridad de todos. Perfecto, muy buen día, muchas gracias. Muy buenos días. Nos vemos el próximo viernes, sería bueno también hundar todo esto del Mercageme, toda esta situación de las recomendaciones, de la aglomeración de vehículos, todo eso. Muy bien, correcto. Muy bien, muchas gracias comandante. Vamos a la pausa, regresamos. Muy bien, muchas gracias.